... Señoras y señores, sean bienvenidos una semana más a esta ventana que abrimos a la actualidad, a la opinión y al análisis de los asuntos que más nos interesan. Hoy encendemos este braserillo de nuevo con una entrevista antes de la tertulia. De nuevo hacemos que se asomen a esta ventana de actualidad a este programa las personas con más influencia y que creemos que merecen todo nuestro interés, abarcando además todos los ámbitos de la sociedad. Hoy es un honor recibir en las entrevistas del braserillo al coronel de infantería Juan Luis Bizuete Mendoza, extremeño, que llegó a Toledo, la ciudad donde nos encontramos en 1967 y donde ha vivido gran parte de su vida. Aquí estudió, ingresó en la Academia General Militar y de ella salió de teniente de infantería en el año 1988. Su primer destino fue Melilla, donde sirvió en la Legión para regresar de nuevo a la Academia de Infantería de Toledo, ya como profesor de táctica de los alumnos de la Escuela de Suboficiales, siendo ya capitán. Después instruyó también como profesor de sistemas de armas e inglés y ya como comandante, con el diploma de Estado Mayor, sirvió en el mando de apoyo logístico del Ejército. Tras ascender a teniente coronel, su destino fue la Dirección General de Armamento y Material, para después continuar su labor docente en el Ejército como profesor de táctica en la Escuela de Guerra del Ejército. Es coronel desde junio de 2017 y ha sido secretario técnico de la Dirección de Integración de Funciones Logísticas en el mando de apoyo logístico del Ejército. Juan Luis Bizuete es actualmente el delegado de defensa de Castilla en Castilla-La Mancha, en nuestra región, también en Toledo, desde octubre de 2020, y le agradecemos enormemente su presencia, coronel, en este programa. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Tiene usted un currículum realmente extenso, una carrera muy extensa, por lo que compruebo, coronel, en su extenso, dignísimo y completo currículum militar, su carrera tiene además dos partes muy diferenciadas, bien diferenciadas. Una, la de la labor docente, la labor de profesorado, y la más larga como especialista en logística, que es lo que a usted le apasiona, de alto nivel, ¿no es así? Es mi mundo, sí. Yo soy un especialista de logística, de lo que llamamos de interior, ¿no? De adquisiciones, gestión de materiales, no en la logística de campaña, que es la distribución de los recursos, sino la adquisición y el mantenimiento de los recursos. Es apasionante. Es apasionante, ¿no? Es apasionante, ¿no? Sí. Se consumen en la guerra como churros, ¿no? Coronel, su trayectoria internacional, ya que habla de Ucrania, podemos decir de ella que también es extensa. Es bueno recordar que el ejército español, nuestro país, pues ha estado presente en multitud de acciones, y está presente en importantes misiones internacionales. Su aportación también pasa por el mando de unidades paracaidistas, también ha estado muy presente como instructor de OTAN en zonas de combate, en zonas también incluso urbanizadas, entre otras acciones, pero también es un experto, podemos decir, en los presupuestos, en los gastos, en la gestión de programas de alta gestión. Esto es muy complicado, pero es vital también para el ejército. Es fundamental, porque los materiales modernos son caros y complicados. Entonces, necesitan grandes inversiones. Para cometer grandes campañas. Para cometer grandes campañas, porque además la guerra moderna no se entiende sin unos materiales complejos que sean capaces de derrotar al enemigo, antes de entrar en combate, si es posible. Esa presencia exterior le llevó un largo tiempo en la guerra de los Balcanes, en la crisis bélica de los Balcanes, en Sarajevo, en la base española de Mostar, y durante su carrera el coronel ha sido también portavoz nacional ante varios grupos de la OTAN, ha formado parte de la instrucción de combate en población y es un experto en idiomas, de ahí que haya realizado misiones, acciones divulgativas y de formación en otros países. Pero ahora está centrado en la delegación del Ministerio de Defensa, aquí en Castilla y La Mancha, concretamente en la ciudad de Toledo, tras el plan de modernización de la administración del Estado en el año 1993, que llevaron a cabo la creación de los servicios periféricos de la defensa, que junto a los órganos territoriales y provinciales, para que ustedes lo entiendan, han potenciado desde hace muchos años por toda España las delegaciones y subdelegaciones de defensa que se han ido adaptando a los tiempos y a la sociedad, una evolución que se ha visto, coronel, con su presencia también en las ciudades. Hablemos de esas funciones con el fin de conocerlas un poquito más, coronel Bizuete, porque hay diferencias entre lo que es una delegación y una subdelegación de defensa. Explíquemelas. Es correcto. Cuando se crean las delegaciones de defensa, en principio, en cada provincia había una delegación de defensa que era para agrupar aquellos servicios militares que, en la reestructuración del Ministerio de Defensa de los años 80, dejaron de pertenecer a un ejército determinado. Había funciones, como las viviendas, que estaban separadas por los ejércitos. La creación del Ministerio de Defensa hace que todas esas funciones se vayan reagrupando y se asuman por el propio ministerio, por el órgano central, lo que llamamos el órgano central. Pero se necesita una representación en todas las provincias. Se crean entonces las delegaciones de defensa que van agrupando esas funciones que se le quitan a los ejércitos para que los ejércitos se vuelquen en lo que es propiamente suyo, en lo operativo. Entonces, la gestión del personal que no está en activo, la gestión de las viviendas, de las propiedades que no son de un ejército o la gestión del reclutamiento pasan a ser funciones de ese órgano central y las asumen las delegaciones de defensa. Las distintas reconversiones hacen que se creen, a semejanza de la Administración General del Estado, las delegaciones de defensa, igual que las delegaciones del gobierno, en las distintas comunidades autónomas y en aquellas provincias que no son sedes, capitales de comunidad autónoma, pues entonces se crea la delegación de defensa, que es una cabecera en la comunidad. Aquí en Toledo, como somos capital de la comunidad, yo tengo la doble función de subdelegado de defensa, con las funciones propias de la subdelegación, y hago un poco la representación ante los organismos autonómicos y regionales del Ministerio de Defensa. Pero, ¿hablamos de acercamiento a la sociedad, en este caso de Castilla-La Mancha-Coronel, a la Administración, al ciudadano, cuando hablamos de una delegación o de una subdelegación, también es el objetivo? Sí, indudablemente hay que tener en cuenta que hay ocho provincias en los que la única representación de una instalación militar o de una instalación de defensa es la delegación de defensa o la subdelegación de defensa. Cuenca es un caso paradigmático. Cuenca, lo único militar que hay en esta región, es la subdelegación de defensa. Entonces, esto nos permite que el Ministerio de Defensa esté presente en todo el territorio nacional. Hablemos de la cultura de defensa. Vamos a desgranar qué es la cultura de defensa para que nuestros espectadores lo conozcan también, porque hoy lo que queríamos era acercar, precisamente, con la presencia de su figura aquí, coronel, pues la defensa, el Ministerio de Defensa y también el ejército, acercárselo un poquito más en esta ventana que en la televisión. La cultura de defensa de la que tanto se habla, podemos decir que una de sus principales funciones es esta que acaba de decir, también el acercamiento un poco a la sociedad. En Toledo conocemos la sede del Museo del Ejército, que es una de las principales instituciones culturales de la ciudad. Podemos hablar de la cultura de defensa como, por ejemplo, que lo que era una institución militar, que era el Alcázar de Toledo, que todo el mundo conoce, hoy es un museo dedicado a la cultura. Podemos hablar de esa cultura de defensa también en otros muchos ámbitos en los que está presente el ejército, de los que vamos a hablar enseguida. Pero, ¿cómo definiría usted la cultura de defensa? Bueno, la cultura de defensa es una cosa de la que a todos nos gusta hablar, pero yo creo que debemos hacer un esfuerzo por comprenderlo. Cultura de defensa está formada por aquellos conocimientos que nos permiten entender la necesidad y la finalidad de proporcionar defensa a la sociedad. La defensa no es una cosa exclusivamente de militares, la defensa va más allá y es una parte pequeña de un concepto más amplio, que es la seguridad nacional. La seguridad nacional tiene 12 ejes estratégicos en los cuales participan las Fuerzas Armadas. En uno de ellos, que es la defensa, participan en otros ejes de la seguridad. Entonces, cultura de defensa es aquellas cosas que nos hacen entender cuál es la necesidad, cuál es la finalidad de las Fuerzas Armadas, para qué sirven, y nos impiden entender que es un gasto inútil el gasto que hacemos en defensa. Porque hay gente, y en otros países donde no hay ejército, se denominan países neutrales. Hay gente, seguro que nos está viendo, que piensa que no es necesario tener un ejército, unas Fuerzas Armadas. Pero ustedes están presentes en otros muchos ámbitos, ustedes están preparados para lo que están preparados, no nos engañemos. Pero luego hay otros ámbitos de la vida y otras necesidades que luego vamos a enumerar y que les vamos a recordar. Pero, ¿qué actividades podríamos resumir, coronel, llevan a cabo las Fuerzas Armadas para difundir esa necesidad de existencia de las propias Fuerzas Armadas? Bueno, hace muchos años existía el servicio militar obligatorio, y entonces se veían uniformes por la calle permanentemente. Ahora hay muchos sitios de España donde no se ve un uniforme casi nunca. Es una de las misiones que tienen las subdelegaciones de defensa. Hacer participar a la sociedad de que seguimos existiendo. ¿Cómo lo hacemos? Pues por medio de conferencias, por medio de actos militares, los actos de jura de bandera que se realizan en la academia o en el Museo del Ejército, los conciertos de las unidades de música de las Fuerzas Armadas, las exposiciones, charlas, historia militar, todas esas cosas conforman una presentación a la sociedad de las Fuerzas Armadas para que conozcan su historia, porque si no conocemos las cosas no podemos amarla. Pero lo realmente importante no es ya eso, sino eso es un medio para darnos a conocer. Lo verdaderamente importante es hacer ver a la sociedad la necesidad de la existencia de las Fuerzas Armadas. Para qué estamos y que somos una parte de la sociedad al servicio de la propia sociedad. Estoy muy de acuerdo y además la gente lo irá entendiendo, la mayoría lo entiende, pero claro, en los últimos años hemos vivido señores episodios que han puesto de manifiesto la necesidad de las Fuerzas Armadas y no solo por su contribución bélica. Recordemos la epidemia, la pandemia del COVID. En ella se llevó a cabo por parte del Ministerio de Defensa y sus activos la denominada Operación Balmis, en la que los ejércitos, la Armada y la UME, la Unidad Militar de Emergencias, estuvieron en las calles ayudando, apoyando, abriendo camino, llevando comida, víveres, allí donde se necesitaba. Posteriormente hemos sufrido una emergencia climática, con la tormenta Filomena, que nos dejó paralizados durante varios días, y en la que nuevamente el ejército y la UME estuvieron sirviendo a la ciudadanía. Hace poco la alcaldesa de Toledo, Coronel, dijo que sin la ayuda de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, Toledo, por su orografía tan particular, se podría haber convertido en una ratonera y que su ayuda fue vital. No nos olvidemos de la participación de la UME en la erupción del volcán de La Palma o las numerosísimas, desgraciadamente, campañas para apagar incendios de cada verano. ¿Cree, Coronel, que esa manera de visibilizar, de comprobar cómo ha sido su trabajo en estas acciones que yo acabo de recordar también, han servido para aumentar esa cultura de defensa? Está claro que eso ha permitido visibilizar a las Fuerzas Armadas. En Toledo, concretamente, el ejército se partió el lomo picando, con pico y pala, el hielo de aquellas cuestas. Las imágenes son aterradoras. La UME ha hecho una gran labor en el acercamiento de las Fuerzas Armadas a la sociedad. Una gran campaña de imágenes. Sí, pero además ha hecho una labor de acción del Estado sobre las crisis medioambientales. Cosa que hacían el ejército antaño con la lucha contra los incendios. Pero el papel de la UME es fundamental. También las Fuerzas Armadas están muy reconocidas por su participación en las misiones internacionales. Lo que no podemos perder de vista es que la labor fundamental de las Fuerzas Armadas no es eso. Es un medio del Estado en momentos de crisis que está a disposición de la sociedad para enfrentarse a las crisis. Pero nuestra labor es estar preparados para la guerra. Quiera Dios que no la haya. Para, de una manera creíble, impedir ninguna agresión a nuestro territorio o a nuestros intereses que nos hagan ser menos libres. Claro, coronel, pero para eso se necesita capital humano. Usted es un especialista en logística. Esa logística la tienen que desarrollar y usted tiene que poner ese armamento en manos de los recursos humanos. No sé si ustedes están como la Iglesia, que tienen pocas vocaciones. Ha hablado antes del servicio militar obligatorio, que ya no es obligatorio el servicio militar en España, pero hablemos de reclutamiento. ¿Hay vocación? ¿Y qué actividades, qué acciones están haciendo ustedes para reclutar a los jóvenes, a los chicos, a las chicas que quieran adentrarse en el mundo de la defensa? Bueno, actualmente no hay un gran problema para cubrir las vacantes de las Fuerzas Armadas. Concretamente, el que mayor nota ha tenido en el ingreso este año en la Academia General Militar es un toledano, un vecino de mi pueblo, de Arges, que ha sacado un 13,95 en la EVAO. Bueno, nosotros, en el área de reclutamiento de la delegación, hacemos fundamentalmente información. Las capacidades o las necesidades del ejército en cuanto a diferentes tipos de puestos de trabajo son innumerables. Entonces, todo el mundo pensamos en el militar, en el soldado que está en la trinchera disparando. Bueno, pues el ejército necesita mecánicos, necesita conductores, necesita operadores de grúa, necesita sanitarios, la aviación necesita pilotos, informáticos, expertos en comunicaciones. Hay un amplio abanico de... Cuidado que es una universidad, es una universidad en toda regla, porque se puede aprender de todo. Coronel, es muy interesante esto, me gustaría centrar un poquito más en Castilla-La Mancha, una región que no tiene muchas unidades militares, pero que cuántos reclutas, hablando de reclutamiento, cuántos castellos manchegos forman parte del ejército? Pues aproximadamente, la población de Castilla-La Mancha es un 5% de la población nacional y aproximadamente vienen ingresando en el ejército un 5% de las convocatorias. Teniendo en cuenta que Andalucía es una comunidad muy grande y que obviamente tiene muchas unidades y tiene unas realidades sociológicas especiales, Castilla-La Mancha es una de las principales fuentes de reclutamiento para las Fuerzas Armadas. Es un buen lugar, Castilla-La Mancha, para reclutar. Sí, sí, sí. Por cierto, hemos conocido que el servicio militar obligatorio computa para justificar también tiempo cotizado para la jubilación. Es una noticia que yo he conocido hace muy poquito tiempo. ¿Cómo hay que tramitarlo? ¿Cómo se consigue? ¿Cuál es el papel de la delegación de defensa en Castilla-La Mancha? Bueno, la seguridad social reconoce el tiempo del servicio militar obligatorio en el periodo de cotizaciones de la jubilación. Si alguien necesita para poder acceder a la jubilación anticipada el tiempo, un tiempo de más, puede acercarse a la delegación de defensa con su original de la cartilla militar y entonces con eso emitimos un certificado del tiempo de duración del servicio militar obligatorio. Si, dependiendo de la época, eran nueve meses, doce, quince y dieciocho, el que ha cumplido en su servicio militar obligatorio. Si no tiene la cartilla, no importa, porque podemos requerir a los archivos militares la documentación y si la documentación está disponible, emitimos un certificado que sirve de presentación ante la seguridad social. Coronel Bizzuete, usted es uno de los, antes lo he dicho en la presentación, uno de los grandes expertos del ejército español, como antes hemos comentado, en logística y en armamento, desde el mando de apoyo logístico, ha sido el representante nacional en el Comité Nacional de Apoyo en Servicio de los Materiales de la Organización para la Cooperación, para la adquisición también de armamento OCAR en BOR, en Alemania, usted estuvo en BOR además en un periodo de su tiempo, de su carrera, y documentándome para esta charla, pues nos ha comentado que en Albacete hay un área de inspecciones industriales del ejército. ¿Nos puede explicar cuál es la función de esa área y sobre todo, hay mucha industria de defensa en Castilla-La Mancha? Bueno, en Castilla-La Mancha, cuando hablamos de industria de defensa, siempre se nos viene a la cabeza Airbus, Indra, Santa Bárbara... Pero hay otras industrias de servicios, ¿no? Efectivamente, y hay mucha industria auxiliar a estas grandes industrias. Tenemos Tecnovit en Valdepeñas, tenemos a Tecnovit, tenemos Ucalsa, tenemos Abre y Come en Los Llevenes, que proporciona alimentación. Hay mucha pequeña y mediana industria en el tejido industrial castellano-ganchego que es necesaria para la defensa. Entonces, los materiales de defensa, como habíamos hablado antes, son muy costosos y muy difíciles y tienen que reunir unas condiciones de calidad... Sí, de construir, de confeccionar... Excepcionales. Y además, el mercado de defensa es un mercado muy pequeño. Por lo tanto, el Ministerio de Defensa controla desde el interior de las fábricas el proceso para aquellos materiales que van a ser entregados a las Fuerzas Armadas. Nos estamos jugando la vida. Con lo cual, eso es lo que hacen los ingenieros del Ministerio de Defensa en las propias industrias durante todo el proceso de fabricación. Esto hay que subrayarlo. Es esencial. Hay que subrayarlo. Y en Albacete, que está la fábrica de Airbus que nos provee de helicópteros, hay un área de inspecciones industriales que lleva parte de Murcia, parte de Ciudad Real, parte de... No solo terrenos de Castellanamacha, sino también de alrededor. Vamos a recordar Eurocopter también, que tuvo una presencia importante en Albacete. Pero dejemos claro una cosa. La industria de defensa no es solo, como ha dicho el coronel Bizuete, armamento. Hay otros ámbitos y ahí está presente, como ha dicho su delegación, en cuanto a la coordinación, en cuanto a la supervisión. Pues hablo de lo que acaba de decir, ¿no? Aparte de la inspección industrial, esa industria de defensa en la región, pues no solo abarca a grandes empresas, sino que las inversiones se ramifican hasta en empresas de fabricación, de componentes, de ropa, incluso de catering, ¿no? Porque los soldados tienen que alimentarse de confección especial, etcétera, etcétera. Volviendo a ese término, en la recta final de la conversación, o filosofía de cultura de defensa, está clara su posición y ayuda y apoyo a lo que antes comentábamos, catástrofes, epidemias, incendios. Pero no olvidemos que su misión, y lo ha recordado aquí el coronel, en un par de ocasiones es otra, y que se resume en la palabra defensa, ministerio de defensa, ejército. Porque para lo que están ustedes mejor preparados, si cabe, es para la guerra, para las situaciones de inseguridad, y no lo vamos a obviar. Estamos en una situación bélica global que está afectando muchísimo a la economía, al devenir de los países, entre ellos España, y sobre todo a la seguridad. ¿Estamos seguros con nuestro ejército? La pregunta es así de, ¿podemos dormir tranquilos esta noche cuando termine Brasarito? Yo pienso dormir tranquilo. Vale, con eso ya me tranquiliza usted, coronel, pero es tan alerta. Tenemos unas fuerzas armadas preparadas y necesitamos renovar los materiales, y en ese sentido va el incremento de inversión en el presupuesto, pero somos muy buenos profesionales y reconocidos en los ambientes aliados. Lo acaba usted de decir, ya se ha adelantado, que va a haber una inversión importante. Es necesaria la inversión en defensa, pero sobre todo lo que nos estamos dando cuenta es que es necesaria la inversión en tecnología de defensa. Todo va avanzando. Esto parece la guerra de los videojuegos. Lo de los drones es impresionante lo que estamos viendo, ¿no? Como Ucrania se está defendiendo del invasor ruso con los drones, como se están haciendo grandísimas operaciones bélicas. Lo estamos viendo porque la guerra, desgraciadamente, se televisa. Se ve, lo ve la gente que nos está viendo. Y los cuerpos de seguridad, por supuesto, el ejército tiene que estar preparado. Pero claro, hablamos de una tecnología punta, una tecnología muy, muy, muy importante y sobre todo muy costosa, coronel. Muy costosa, sí. Pero las inversiones de investigación y desarrollo revierten a la sociedad también. Todas esas tecnologías luego son aplicables a la sociedad civil. Volvamos al material humano, para terminar. A los reclutas, ¿no? Reclutemos. ¿Qué mensaje lanzaría usted, coronel, a los chicos y chicas que nos están viendo, que quizá no tengan una profesión clara y que hoy les estamos despertando un futuro? Porque esta conversación puede ayudar a muchos padres de hoy. Y la carrera militar, donde hemos dicho que se necesitan sanitarios, informáticos, psicólogos, gente de muchas áreas. ¿Qué mensaje podemos lanzar a los jóvenes? En las Fuerzas Armadas hay puestos para todo. Hay contratos de corta duración, contratos de larga duración. Yo recuerdo un general que tuve que decía que él disfrutaba tirándose en paracaídas, esquiando, subiendo a la montaña y que todo eso había gente que pagaba por hacerlo y en las Fuerzas Armadas lo hacemos gratis. Es una vida apasionante. El servicio a España en el ejército es una vida que tiene mucho más sabores que sin sabores. Es una vida sacrificada, pero vale la pena. Es una carrera con futuro, hay gente que a lo mejor no busca su horizonte y los cuerpos y fuerzas de seguridad, hablamos de Policía Nacional, hablamos de la propia Policía Municipal o incluso también de la Guardia Civil, por supuesto en el ejército, pues también es una salida profesional y que van a ser siempre muy bien recibidos. Eso sí, muy sacrificado. Esto no es una película. Las películas ahora se están cumpliendo desgraciadamente, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que cada vez más buscamos no estar toda la vida, ¿no? Entonces, es una aventura para vivir cuatro, cinco o seis años. Muy bien. Con lo cual yo les recomiendo que la disfruten. Es apasionante hablar con una persona como usted, el coronel. Ha sido un honor. Bueno, nos estaríamos mucho tiempo. El tiempo en televisión es así, pero yo le invito a que venga usted. Esta es su casa, por supuesto. Gracias por su nombre de los españoles, en nombre de la Sociedad de Castilla-La Mancha, de Toledo, por la contribución que ustedes hacen, por la ayuda. Ustedes siempre están alerta para que los demás descansemos. Yo sé que usted dormirá tranquilo lo justo y lo necesario porque siempre se está alerta. Coronel Juan Luis Bizuete Mendoza, delegado de Defensa en Castilla-La Mancha. Hemos aprendido en esta corta entrevista mucho y espero aprender mucho de usted también. Y es usted, por cierto, un gran conferenciante también sobre asuntos de mucho interés. Tiene ustedes y tiene usted una experiencia profesional en la carrera de Defensa espectacular. Y repito, ha sido un honor tenerlo hoy aquí en El Braserillo. Muchas gracias. A usted. Enseguida, después de una breve pausa, más que pausa, unas buenas recomendaciones. Nunca en televisión hay pausas porque lo que viene a continuación son muy buenas recomendaciones y también la publicidad. Entramos en la tertulia hoy con tres periodistas, con un escritor, con los colaboradores habituales que van a hablar de asuntos de interés aquí, en El Braserillo. Después de esa interesante entrevista que hemos mantenido con el Coronel Bizuete, delegado de Defensa en Castilla-La Mancha, les presento ya a los tertulianos, a los colaboradores del Braserillo, que van a desarrollar esta tertulia, este debate sobre los asuntos de interés. Saludo al periodista Antonio González Jerez, director del diario Decano, el ABC de Castilla-La Mancha, también aquí en la provincia de Toledo. Antonio, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, ¿qué tal? Cheras, pues bien, perfectamente. Todo bien. Mientras no se demuestre lo contrario. De salud, perfectamente, que es lo importante. Sí, señor. Y tu periódico, que leemos siempre, también gozando de muy buena salud, el ABC. Muchas gracias. Siempre hay pendiente de las noticias. Javier Semprún, también periodista. Hoy te voy a preguntar, luego en el transcurso del programa, pero en tu condición de concejal de una población muy conocida de la provincia de Cuenca. Será luego. Buenas noches. Buenas noches, miedo me das. No, tranquilo, tranquilo. Más miedo me da a mí una tormenta. De esas que son necesarias también para Castilla-La Mancha, porque hoy incluso vamos a hablar un poquito más de agua. No hay un braserillo en el cual no echemos un poquito de agua, hablemos del agua. Carlos Bermejo, periodista, buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Tú bien, como siempre. Lo mío es una cosa increíble. Increíble. Y el profesor Antonio Villán, que además también opina en los medios de comunicación, ha escrito mucho en los medios, investiga, bienvenido, paisano. Buenas noches. Buenas noches. Y además recién vacunado con la doble vacuna. Me lo has dicho, Olmedo, hay que hablar un poquito de la vacuna, con doble vacuna, gripe y COVID. Pues hablamos enseguida de ello, pero hemos hablado con el delegado del Ministerio de esa cultura de defensa, Antonio González Jerez, de esa tan importante labor en nuestros días, de acercar un poco la administración, la administración de defensa al ciudadano. Para eso están las delegaciones y las subdelegaciones. Sí, sí, además yo creo que, vamos, así lo dicen todas las encuestas, el Ejército es una institución que genera mucha confianza y proximidad en el ciudadano de este país, con lo cual me parece que su papel está bastante reconocido. Y me ha llamado la atención también en la importancia que tiene el Ejército en Castilla-La Mancha, cuando ha dicho los datos porcentuales de la gente de Castilla-La Mancha, que se anima a enrolarse en las filas. Es algo que me ha parecido interesante en ese sentido. Y es una muestra de ese reconocimiento. Bermejo juró bandera hace poco. Así fue. Precisamente en la academia, de Torego, ¿no? Donde ha formado el coronel Bifuete. Y Semprun, estamos viendo que hay que hacer inversión. En sanidad, pero que te escucha en armamento, ¿eh? La guerra de Ucrania nos está enseñando que ya puedes tener un ejército muy bueno si no tienes balas. Esta fastidia, hay que hacer inversión, sobre todo en munición de todo tipo. Y en drones, fíjate en los drones, Antonio, ¿eh? La labor que están haciendo, ¿eh? Los drones que inventó el Mossad, ¿eh? Por cierto, no era un pasatiempo. En paz más que en guerra, ¿no? Eso de, si quieres la paz, prepara la guerra. Yo no estoy como muy de acuerdo con ello. Pues nada, que vengan a pegarnos tiros a invadirnos. No, 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 es que no tenemos por qué pegarnos tiros. No, vamos a hablar, ¿no? No, una cosa, una cosa no es que nos pegamos tiros. Una cosa es que existe alguien que quiera invadir un territorio, como está ocurriendo. Bueno, habrá que ir a preguntar allá en aquella zona. Yo no. Bueno, somos la puerta a Europa, desde África. Yo creo que en Melilla, son puntos muy calientes. Un conato aperejilado. Yo creo que nadie está exento de esa situación y que estar preparado para la guerra es la función del ejército y que la labor de nuestros militares en España es francamente encomiable. Como estáis analizando vosotros, entramos ya de lleno en el lío, en el cancaneo. Este de Lomoyar, como dice siempre Antonio González Jerez, como dice Jerez. ¿Cómo estáis asimilando las encuestas electorales? Vamos a hablar un poquito de ellas. O de intención de voto que sigue protagonizando la actualidad informativa, porque es un tema complicado de entender, o sea, según por dónde venga. Tanto las encuestas que realizan los medios de comunicación, como las internas que encargan los distintos partidos, o la del CIS del militante socialista Tezanos. Todas ellas arrojan datos muy dispares, lo que hace o provoca que la ciudadanía, empiezo por ti Antonio y Jan, a mi juicio, no las tenga ni las tenga en cuenta. ¿O tú sí las tienes en cuenta las encuestas? Yo las veo. Me gustaría conocer de las encuestas todo aquello, digamos, la encuesta en bruto, por ver las respuestas, no las respuestas cocinadas con los datos que ya te dan, para poder ver exactamente qué es lo que se pregunta, cuáles son los números que nos dan. Pero vamos, en general, estamos viendo estos días en las encuestas al menos dos tendencias. Y así es, que los que pensaban que el PSOE iba a caer estrepitosamente, no está cayendo, sino que está remontando, y los que pensaban que el PP se iba a salir por arriba, pues tampoco se está saliendo ni mucho menos. Y sí que habría que instaurar un premio a la inventiva superrelativa a las encuestas, porque la mayor parte, por lo que vemos, son, sobre todo las de encargo, y sobre todo las de encargo de los partidos políticos, son más bien el producto de una estrategia que se lanzan ahí para lanzar bulos, lanzar consignas, para tapar grietas, para distraer la atención y para provocar un debate que me favorezca. Pero no te refieres a ningún partido en concreto. No, no, en general, yo creo que las encuestas en general van por ese camino, pero de las que yo he leído en los últimos días, pues la de he visto en La Razón, he visto en la Ser el País, he visto en algún otro sitio más, y la tendencia es esa, que veo que el PSOE se mantiene y que el PP no avanza. La de ABC, Antonio, daba en la última encuesta, a Fijó le daba una amplia mayoría. Sí, bueno, siempre sumatoria con voz. Sí, sí, efectivamente. Bueno, primero lo que hay que decir es que hemos pasado de tiempos atrás en los que las encuestas eran una cuestión como más excepcional, se hacían encuestas de vez en cuando, y ahora las tenemos todas las semanas, con lo cual nos estamos, yo ya me confundo cuando veo si estos de estos ahora o hace una semana, es decir, continuamente. Lo que sí que es cierto es que en este país hay dos partes bien definidas, o sea, la derecha y la izquierda, y en función de con quien puedas pactar, pues así tienes gobierno, ¿no? Al final es eso. Todas coinciden últimamente en el comercio lógico, en una subida del PP subió cuando el cambio de Fijó, que por cierto el PP hizo la mayor transformación de un partido que yo recuerdo. En 15 días. Hundido con su anterior jefe, con Casado, y al cúspide con el nuevo, ¿no? Eso no ocurre todos los días, y tan deprisa me refiero. Lógicamente, el universo de votos es el que es, y todos lo sabemos, cómo están los que votan a partidos de izquierda o de derecha, todos lo sabemos, y no puede haber unas fluctuaciones que uno pase al 50 y tantos por ciento. Eso es metafísicamente imposible. Con lo cual, entonces, si os dais cuenta, las últimas semanas sube tres, baja tres, sube uno. Es decir, que el universo sigue siendo el mismo porque no hay para más. O sea, no nos inventamos votantes. Entonces, se marca todavía esa clara victoria del Partido Popular, siempre, y victoria me refiero por mayoría, pero luego para gobernar necesita un socio. Y el PSOE, pues, lógicamente, ha pasado tiempos peores, ahora está un poquito mejor, unas décimas, pero esto cambia cada semana, que es un gusto, ¿no? Bueno, donde están, ahora dices, siempre, pero también te lo planteo a ti, o sea, donde no fallan es en la caída de Ciudadanos o de esa aparición. Sí, no sé. En la caída de Podemos, o no de esa aparición, pero caída importante. Vamos a recordar que era un partido que tenía 74, hablamos de elecciones municipales y autonómicas, las próximas, pero bueno, retrotar yéndonos a lo que era a nivel nacional, tenía 74 diputados. Sí, y luego de llamar los titulares, es que todos sabemos... Y luego Vox también, ¿eh? También ha fluctuado mucho. No sé si lo bajan, sí, Antonio. No, y luego los titulares, porque depende del medio, todos sabemos que hay medios en una tendencia, como es una sociedad libre, me dice, se estanca el Partido Popular, y si estamos hablando de décimas, se podría titular, de otra manera, pues el PP sigue siendo la mayoritaria. Son detalles... Como los titulares de... Voy a ser aséptico, ¿no? Como los titulares de los datos del paro, de ABC, de la razón, del país, del mundo, del público, de cada uno... Exactamente, conocemos la... Encuestas. Un poco abundando, según tu teoría, no debería caer estrepitosamente ciudadanos como está cayendo, ni se podría ver la caída de Podemos, ni la desaparición práctica de algunos partidos. Efectivamente, las encuestas por el sistema sí premian a los partidos mayoritarios, que las fluctuaciones son menores, pero yo creo que hay tres tipos de encuestas. Una, la que tú encargas para saber. Otra, la que tú le dices a alguien que encargue para decir. Y otra, la que el CIS hace por esto. Qué bueno, qué bueno. Claro, es decir, si tú quieres realmente... Tú estás preparando una campaña electoral y tú quieres saber realmente con qué estás trabajando, no encargas una encuesta que te engañe, porque para eso te la escribes tú mismo. Ya, claro. Esas encuestas, unas veces, si te interesa o no, se filtran o no, pero los partidos todos las llevan muy a rajatabla y ellos manejan esas encuestas y hacen lo que tienen que hacer en virtud de esas encuestas... Yo estoy hablando de las de los medios. De las que se fían. Las de los medios muchas veces es... Yo creo que hemos llegado al decir, como no tenemos nada nuevo que decir, no hay noticia política al respecto, pues una encuesta nos da mucho juego. Porque hemos recogido unos datos, los valoramos, hay reacciones, reacciones... Lo que pasa es que ya estamos saturados, estamos saturados. Sí, pero eso es también responsabilidad de los medios. Es decir, cuando quieren ser protagonistas los medios de la actualidad política, hacen encuestas. Y ver mejor qué opina de las encuestas. Bueno, yo la única encuesta en la que creo es en la del día después de las elecciones, que es la que me vale, que es la encuesta que sale... Pero esa no llega a todo el día. Las otras no me las creo, ni la del saber, ni la del decir. Que las encuestas protagonicen la actualidad informativa hoy en día es un claro ejemplo de que los partidos están nerviosos. Están nerviosos y quieren subir al carro del vencedor a un electorado que todavía no se ha decidido. Un poco en torno a lo que decía Javier Semprun de las encuestas para sacar músculo, para proclamarte vencedor y aunar esa corriente psicológica de la opinión pública de subirte al carro del vencedor. En tercer punto, las encuestas son una clara relación entre la política, el dinero y el poder. ¿A qué me refiero con esto? Si tú quieres tener una encuesta que sea favorable, compras el sondeo, encargas la encuesta, como tú has dicho, y ya tienes a todo el Estado tranquilo porque estoy votando a la corriente mayoritaria, lo que la mayoría de la gente hace. Fíjate, hablabais antes de Tezanos y del CIS. Tezanos en las últimas declaraciones, cuando le preguntan sobre el fallo de sus consecutivas encuestas, dice, hombre, yo soy un tío del PSOE, me debo a mi jefe. Entonces, bueno, pues ya rompemos un poco la objetividad de esas encuestas. Y en cuarto punto, pues ha salido, soy socialista, me debo al Partido Socialista. Sí, sí, lo ha añadido, pero eso no es obice para que las encuestas se hagan como se tienen que hacer. Bueno, pero está grabado y lo conocemos todos. Soy militante socialista. Bueno, de facto, y para que me equivoque como me equivoco. De facto, de decir, de las últimas 25 solamente acertado en dos. Y eran las que no se reciben, las que no se... Las que no tenían trascendencia. Efectivamente, las que eran sobre hábitos de consumo. Vamos a ver, he leído yo una cosa, tú querés ver mejor que si se premia mucho, si se dice muy buenos resultados de un partido, le puede perjudicar, por ejemplo, a ciertos partidos como... Bueno, se ha escrito, se ha dicho, ¿no? Que el PSOE no le hace ningún favor, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, porque el votante del PSOE luego le cuesta a lo mejor movilizarse. Y no sale a la... Y además, aparte, porque están ganando en Castilla-La Mancha, ¿no? ¿Crees que premiando mucho, creéis que... Es que las encuestas son un elemento más de la estrategia de los partidos. Claro, pero es que... En todos los ámbitos. Si hay una encuesta viciada... Sí, una encuesta, sí. Yo creo que tenemos la madurez suficiente para decir, bueno, esta es una encuesta que ha encargado X partido. Pues ya solamente con eso, ya te pones en guardia, ¿no? Yo creo que hasta ahí llegamos. Y para bueno, para parar un medio solo que... Creo que las encuestas no intervienen demasiado... En la intención de voto. En la intención de voto, por una razón. Porque hay tantas encuestas. O sea, si hubiera una encuesta o dos encuestas y tal, y pudieran definirte bien el caballo ganador, como decías tú, pero es que ahora, como estamos viendo, que cada medio y cada semana y cada partido... Llámalo Antonio y llámalo Tendencia. Los que marcan son las tendencias. Y vivimos en una época de modas. La tendencia la hemos visto. Una, es Vox cae, va bajando, poco a poco. Tres ciudadanos. Ciudadanos casi desaparece, o en algunas encuestas le dan uno por Madrid. Otra cosa más. Feijóo sube. Feijóo sube un poco, pero no tanto. La de sumar, la de sumar, no sabe si sale por Galicia, o se presenta por Madrid, o no se presenta, o vamos a saber qué pasa con Podemos, que ahora se ha llenado de ideología en una... Bueno, exacto. Pero exacto. No hay que caer ahí. A ver, ve mejor. Sin música. Venga, y la Olona. Vamos a ver si le hace pupita, porque, claro, en los bloques derecha, izquierda, o cualquier tipo de bloque, cuando le troceas, porcentualmente le viene mal. Si la Olona sale adelante, Macarena Olona, pues a Vox, en vez de sumar, restará. Vamos rápido, que hay más cosas. Vermejo, venga. La opinión de los cuatro al final se resume en lo mismo. No se trata de una estrategia, sino más bien de una herramienta, esto de las encuestas, para manosear la opinión pública, para conducir la voluntad del elector. Y esto tiene mucho que ver con la información. Antes habéis dicho un apunte que me llama mucho la atención en cuanto a creadores de tendencias. Fíjate, cuando Elon Musk ha llegado a la dirección, a la presidencia de Twitter, lo primero que ha hecho ha sido despedir a la señorita que cerró la cuenta de Twitter de Donald Trump, por ejemplo. O aquí en España, esos 26, uno de ellos, es por lo de las tendencias que decía, me acaban de despedir, yo era el encargado de crear tendencias en Twitter. Y decía, yo quitaba la nacionalidad del agresor para que la noticia, lo importante fuese el machismo. Pues al final nos están orientando, nos están llevando por corrientes de información. Y quiero que las encuestas son una herramienta más de ello. ¿Seguís afirmando vosotros que sois cuatro importantes espadas de la opinión que hay gran desafección por los políticos o por la política? ¿Cómo hago la pregunta, Semprún? ¿Hay desafección de la gente de la calle? Yo creo que hay... ¿Por la política o de los políticos? Yo creo que puede haber una mala imagen de la política, pero la calle está muy politizada. Si no, los medios no darían tanta importancia ni a las encuestas, ni a la política, ni nada, porque los medios, al final responden a lo que quiere leer la gente. Porque si no están a lo que quiere leer la gente, ni venden y pierden influencia. Con lo cual, tú hablas con la gente, lo que sí la gente es muy reacia a que le coman el tarro y le intenten convencer de lo que ellos no ven o dejan de ver. Pero la gente en España está más politizada de lo que dice, más atenta a la política de lo que dice y sobre todo es muy reacia a que le cambien el paso. Es mi opinión. Sí, como esto es una cuestión de opiniones y no de objetividades, yo estoy casi un poco en desacuerdo con el periodista Semprún. Y yo creo que la masa del ciudadano español no es ni afecta ni desafecta a la política. Yo creo que en su gran mayoría pasa porque a lo que se atiende es a lo común, a lo diario, a lo que a mí me pasa con mi familia y con mi entorno. Quiero decir que la gran mayoría del votante va a ir a votar. Si fuera tan desafecto a la política no irían a votar un 70, un 80%, irían a un 30%. Antonio, ha habido una abstención importante en las últimas... En comparación con Europa somos uno de los países que más votamos, pero hay una abstención importante, un 40% incluso. Yo creo que no hay desafección y que en el hablar de la política es casi, es algo que son los políticos y la gente del mundo de la política los que están continuamente hablando de la política y de los políticos. Hay desafección, En general... Yo creo que de hace mucho tiempo hay una desafección hacia los políticos. Hacia los políticos. Sí, efectivamente. Luis Antonio, de política se habla en las casas, en los hogares, en los locales... Que sea justo o injusto, pues lógicamente aquello de generalizar siempre es injusto, ¿no? Entonces, pero sí que es cierto. Pero dicho esto, lo que sí tengo que decir también es que la sociedad se tiene o nos tenemos que hacer autocrítica también porque efectivamente nos hemos convertido a veces en unos hooligans por herramientas que antes que tenemos ahora y antes no teníamos. Ahora opinamos de todo. Porque ha habido también partidos que son más viscerales, por decirlo así, porque crece la desafección, crece la confrontación entre los ciudadanos. muy breve, por favor. Yo creo que la política es todo. Cuando digo todo, la política es desde que por la mañana te levantas y enciendes la luz y te llega a un precio o a otro o abres el grifo del agua y te sirve. Con la alcaldesa de tu pueblo. Con la alcaldesa de tu pueblo. Todo es política. Por lo tanto, no quiero que los españoles se desafecten de la política. Ahora, también es cierto que de unos años a esta parte el nivel de los políticos es tan bajo que nadie puede admirar a un político. Yo recuerdo una frase muy graciosa. Decía, antes yo decía en mi casa que era senador y todos decían, mira, mi hijo es senador y ahora prefiero que siga mi madre pensando que soy periodista del cabaret. Mira, Carlos, ese comentario tan oído de que los políticos viven a espaldas de la sociedad, de la calle, de la gente, que van a lo suyo, que muchos se han profesionalizado en la política, pues, sabéis que estamos preguntando, estamos preguntando con una cámara, estamos sacando el bracerillo un poquito a la calle, estamos sacando este bracerillo a la opinión pública, ¿no? Y esta semana pues les hemos preguntado algo muy lógico o que debería ser lógico, pienso yo, atravesando esta época de crisis económica y de situación preocupante. Les hemos preguntado a los vecinos de Toledo si creen que es momento de que se vayan entendiendo, uniendo, llegando a acuerdos y teniendo al consenso entre los partidos los políticos más locales, es decir, teniendo al consenso más presente y esto es lo que nos han dicho o les dicen a los partidos, la gente, escuchen. Pues, a ver, no sé, yo es que no soy ni de izquierda ni de derecha, creo que habría que tirar un poquito de un lado y un poquito del otro para que haya un punto que sea óptimo para los ciudadanos. Es que los políticos están obligados a ponerse de acuerdo en cosas esenciales por la Constitución, que es lo que... Somos estudiantes de derecho, o sea, solo podemos responder bien a esto. Sí, los políticos deben ponerse de acuerdo en cosas esenciales porque... La Constitución es una norma suprema, deben hacerlo. O sea que... no es un consenso voluntario, tienen que hacerlo, todos los políticos deben respetar al ejército aunque en su programa estén en contra. Lo mismo con decisiones de la misma índole como la sanidad pública. La verdad que yo diría que también es un conflicto el hecho de que cada uno va para un lado y para un extremo y sí que es verdad que no se complementan para nada desde mi punto de vista. No, no se ponen de acuerdo. No. Para nada, para nada, para nada. Parecen niños de guardería, insultando, faltando el respeto, no sabiendo estar, una vergüenza, una pena. Yo creo que nada más que están pendientes de echarse tierra encima unos con otros. Yo pienso que es lo único que se preocupan de eso. Yo creo que hoy en día los políticos que nos lideran y nos gobiernan son una panda de descerebrados que no se ponen de acuerdo en lo que de verdad importa en este país y lo que nos va a ayudar a salir adelante y que tendríamos que cambiar de gobierno o de alguna manera porque no podemos dejar que nos lideren gente así. Si de verdad quieren sacar a España adelante, que hagan algo útil y dejen de gastar dinero en cosas inútiles y en cosas que de verdad no sirven y se pongan al día en las cosas que de verdad hay que priorizar. No se van a poner de acuerdo en la vida. En la vida, pero ni traigan intereses creados. En la vida se van a poner de acuerdo. Por lo cual, primero hay que mirar lo que le hace falta a la gente y luego lo que le hace falta a mí como político. Yo no, no, él. Así que con lo cual, si ellos no se ponen de acuerdo, el resto lo llevamos claro. Yo creo que cada uno va al final a llevar la razón, a salirse con la suya y no llegan a un acuerdo para mejorar para el bien de todos. Bueno, pues yo creo que no. A día de hoy en España estamos en un conflicto constante. Al final, yo creo que entre todos los grupos políticos es esa pescadilla que se muerde la cola constantemente y entre otras cosas muchas de las situaciones que estamos viviendo que aparentemente no hay soluciones precisamente por esa falta de comunicación y esos problemas que parece que nunca tiene solución. Está claro, el país está bastante dividido y parece que ambas partes no quieran hablar entre ellas ni buscar soluciones. Pues en que hacen lo que hacen toda la vida. Gobiernan, rigen leyes a espalda de la gente y ya está, ni más ni menos. Y van a ver si unos apean a otros del trono para ponerse ellos y ya está, ni más ni menos. Esa es la sensación que tengo. O sea, que ve que no se ponen de acuerdo en temas de esas cosas. En absoluto. Es más, ni siquiera ni siquiera tienen intenciones. Ellos van, ellos no saben que ellos no saben de crisis, ellos no conocen, ellos no conocen nada. Ellos se aumentan los salarios cuando los demás estamos jodidos y ya está. Y ya está, dice este señor. La encuesta es aleatoria. Van por diversos barrios y todos coinciden en lo mismo, Semprun. Yo, bueno, es la opinión de la calle y yo creo que es un ejercicio que debemos hacer y vamos a seguir haciendo aquí. El otro día, otra encuesta muy parecida es qué piensan de los políticos de Castilla-La Mancha se la pusimos a los tertulianos políticos. Evidentemente no les gustó nada lo que decían y aquí había políticos de Vox, del Partido Popular, de Izquierda Unida y del PSOE. La gente no deja títeres con cabeza, la gente es soberana, nosotros se puede estar más de acuerdo o no más de acuerdo, pero hay una coincidencia absoluta, no se van a poner de acuerdo. Bien, yo te digo dos cosas. Primero, ¿tú podías esperar algún tipo de respuesta distinta? Sinceramente. No, claro, porque los escucho cada día. Segundo. Porque yo hago el periodismo con el pie puesto. Y la segunda pregunta que les hicieras dice ¿y de quién es la culpa? Entonces unos te dirán que la culpa es de los de derechas que no se puede y otros que la culpa es de los de izquierdas que no se puede. Y es más, si eso fuera, no digo que la gente no lo diga, que es lo que te estoy hablando, que la gente tal, pero a la hora de la verdad están cada uno en su partido, en su posición, no se mueven, se mueven muy poco, un poco lo que hablabas de que los partidos. Entonces, si todo el pueblo español fuera como lo que acabamos de oír, lo que no entiendo es por qué, no hay centro político y nunca lo ha habido. No, es que la pregunta no era esta. Si todos los españoles quieren... La pregunta es, ¿qué es la práctica de confrontación? La palabra que más han utilizado es desacuerdo. Déjame que la recuerde, déjame que recuerde la pregunta. ¿Cree usted, caballero, que se pondrá de acuerdo alguna vez los políticos para cosas necesarias? Y la gente te dice que son unos descerebrados que no se ponen de acuerdo. Dice que no. La gente puede decir lo que quiera con mucho desconocimiento y repitiendo todo. Y yo les voy a dar siempre una cámara para que lo llegue. Pero es que yo te voy a dar un dato que no te le voy a dar numérico, pero la inmensa mayoría de las leyes que se han aprobado en las Cortes de Castilla-La Mancha son por unanimidad del PSOE y del PP, muchas más que aquellas en las que no... Claro, quiero decir, o sea, que sí se ponen de acuerdo donde tienen que ponerse de acuerdo. En España se ponen de acuerdo para aprobar los presupuestos. Es que, yo que trabajo en un medio de comunicación, ¿cuántos titulares damos de acuerdos entre PP y PSOE se ponen de acuerdo? Porque eso no es noticia. Gobierno y oposición. Eso no es noticia. A lo mejor no tengo que buscar en 1997, no sé. La Mancha tienes un montón de situaciones de acuerdo entre el PSOE y el PP y Ciudadanos que son un montón. Antonio, venga, escúchanoslo rápidamente. Un apunte. Busca cuando el PSOE de Pedro Sánchez saca sus presupuestos gracias a la abstención de Vox porque era necesario para el país. Bueno, sí. Carlos, Carlos. Bueno, si quieres hablamos los políticos no van a alarguen por favor que me tengo que ir a publicidad. Antonio, ¿y con quién? Carlos, venga, te escucho a ti. ¿Y el coste de no haberlos? ¿De edad? ¿Y qué costes? Perdonad, chicos. La ley de... Señores, Carlos, escuchamos a Carlos. Me ha llamado la atención cuando los ciudadanos les preguntan por los políticos y se refieren ellos. Ellos no saben, ellos no se ponen de acuerdo, ellos... No dicen nuestros políticos. Pero ¿dónde se cree la gente que nacen los políticos? ¿Que han quedado con un paracaídas de Marte sobre la faz de la tierra? Los políticos nacen de la sociedad y son un espejo de la sociedad y encima son elegidos por la sociedad. Es decir, perdonadme... Si tenemos malos políticos, somos una sociedad mala. Hitler no habría sido posible sin un pueblo alemán que lo permitió. Cuando la sociedad española critica a sus políticos, sus políticos no podrían existir sin una sociedad que los ha votado. Qué fácil es esto de decir los políticos, ellos... No, no, perdona. Bueno, señores, hay unos ciudadanos que no están pues nada a favor y que se van a manifestar a partir del próximo domingo el lunes por la mañana. Son los transportistas que han vuelto a convocar una nueva huelga que se anuncia, ojo, indefinida. Enseguida aquí en El Braserillo. Los transportistas han vuelto a convocar una nueva huelga que anuncian... Esto... Estamos en Toledo pero nos va a afectar a todos. Ojo, indefinida. Desde el próximo domingo como la que paralizó el país en marzo la conflictividad vuelve a paralizar la circulación en las carreteras. Ayer los camioneros anunciaron ayer lunes la convocatoria de nuevos paros indefinidos. La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera que moviliza esta huelga es la misma que llevó a cabo distintos paros que provocaron serios problemas de abastecimiento y de distribución. Llega la Navidad, el Black Friday dice los comerciantes que puede ser un problema y aunque esta plataforma no forma parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera que es el órgano de interlocución del gobierno se considera la más representativa ya que engloba a los camioneros autónomos y pymes y dicen Antonio González Jerez que ya no pueden más que siguen trabajando a pérdidas y que este nuevo paro responde al incumplimiento por parte de los cargadores de la ley de costes que prohíbe precisamente trabajar a pérdidas. Por tanto la semana que viene desde el lunes 14 de noviembre presumiblemente tendremos problemas para recibir mercancías. Bueno esto en principio parece que quiere decir que no se resolvió el problema que ya hubo en su día de manera adecuada eso si volvemos a lo mismo es la primera conclusión que hay que sacar ¿no? Entonces bueno este tipo de cuestiones en situaciones son muy muy complejas porque por un lado es una parte del sector hay otros que exigen que se les garantice una seguridad para llevar todas las mercancías que la cadena de consumo nos interrumpa porque lógicamente ya afecta al ciudadano entonces bueno y esto tiene unos costes unos costes muy elevados me parece que se habla en torno a 600 millones de euros en diario es decir que no estamos hablando de una cuestión menor y lo peor para mí como digo es que ya tenemos un antecedente próximo de hace unos meses y estamos en las mismas ¿no? Es decir que esta asignatura la hemos suspendido de momento parece ser A ver Antonio Illán Yo creo que es un desprestigio para el concepto huelga que una plataforma como la de Manolito sea ¿Quién es Manolito? Explícaso a la gente Manolito es un señor que no tiene camión ni carnet de conducir ni perrito que le ladre ni perrito que le ladre y que se monta estas plataformas y estas huelgas que no hay manera de pillar Esa es la que llama la ministra ultraderechista no tienen nada que ver con las no tienen nada que ver con todas las organizaciones de transportistas perfectamente constituidas Bueno, pero ha habido ministros que han sido electricistas y yo no soy periodista y ejerzo el periodismo No digo que Antonio No, digo que para mí es un desprestigio para el concepto huelga que alguien que no es de lo de la huelga se monte se monte por paracernales que están metidos pero vamos al problema el problema porque no se ha solucionado A ver, ¿cuál es el problema? Porque es que no han puesto un desprestigio que vayan a la huelga pero es que no quieren perder se están quejando de lo mismo que se quejaban el mes de marzo de la año pasado y que ha pasado que van a perder y que luego encima tienen que ellos cargar y descargar ojo que tienen que cargar y descargar que eso no está pagado y que mira el gasto de un camión esta mañana escucha a un señor no es Manolito es un camionero y a mí a mí aunque Manolito como dices tú dices tú que de prestigia hay camioneros que yo creo que que tienen todo su derecho a protestar hay un señor que ha dicho que tiene gas de gastos 2.700 euros mensuales al mes que no gana más de mil venga ahora me lo explicas porque no va la huelga yo no tengo camión si tiene gastos 2.700 y gana mil ¿sabes qué pasa? a ver combustible energía yo es que no he logrado seguro cuáles son cuáles son los motivos de la plataforma de Manolito el de GIN para ir a la vuelta como no lo tengo claro explicar porque no puedo yo no voy a juzgar lo que es inexplicable la situación económica en España es tan buena tan bollante tan del CIS de Tezanos que cómo va un autónomo un pequeño transportista a manifestarse porque no puede echar gasolina a su camión que locura verdad es que es inexplicable claro su hijo sí que tiene 400 euros para gastárselo en videojuegos quizás por ahí la cosa vaya diferente cuando hablas de Manolito que no sé quién es el tal don Manuel cuando hablas de Manolito se te olvida que la plataforma que representa Manolito agrupa al 86% de los pequeños autónomos y transportistas que toda la mañana cogen su furgoneta para llevar el pescado desde Mercamadrid que todos los días cogen su camión para traer la naranja desde Valencia ultraderechistas según la ministra también son transportistas no solamente dos de la el Comité Nacional del Transporte por Carretera fíjate las siglas CNTC que son los únicos con los que el gobierno quiere hablar con los demás no claro yo me pregunto dónde están los de comisiones dónde están los de UGT dónde están los del sindicato de transportistas así ya sé dónde están están en Madrid contra la sanidad de Ayuso que por cierto antes que la de Castilla-La Mancha que es la segunda es la que más médicos contratados tiene de toda España después de la Comunidad de Madrid Castilla-La Mancha es que ha mezclado aquí las churras con las marinas también así me adelantaría el trabajo no hay forma de aislar un argumento es decir las plataformas del transporte es decir las asociaciones del transporte que son mayoría están no saben con el gobierno pero son las que definen la situación del transporte y son las que han dicho que hay posibilidades de solucionar que tienen las herramientas para solucionar esos puntos que tú has dicho que son dificultosos de la descarga de el trabajo a pérdidas y todo ese tipo de cuestiones para que no piensen que me he inventado el dato radio televisión española portal de noticias la plataforma agrupa al 86% de los autónomos y pequeñas empresas del sector ¿cuántos camiones que circulan por la carretera representa esa plataforma? el 86% no, no está muy confundido no me preguntes exactamente lo que me refiero es que las empresas de transporte ponen cientos y miles de camiones en la carretera con conductores contratados que no son autónomos que están a sueldo esto es un problema más de lucha precisamente entre las empresas y los autónomos que entre el sector y el gobierno y está clarísimo pasa como en como en la agricultura es decir ¿Azaja qué es? son son propietarios de tierras son jornaleros son trabajadores del campo son empresa está es el mismo problema y los sindicatos no van a entrar porque son autónomos porque son empresarios no pidas que comisiones no pidas que comisiones y UGT defienda a los empresarios señores en todo caso a ver como el ciudadano asume y recibe este nuevo conflicto porque lo pagaremos de alguna manera los paquetes no van a llegar va a haber desabastecimiento y puede pasar lo que ocurre y más caro y más caro no va a haber desabastecimiento ni va a ocurrir eso porque el 85% de 10 no es el 85% de 1000 vale el 85% de 10 son 8 hubo problemas en marzo y de 1000 son 850 entonces los 850 están en la calle Antonio no llegaron cosas no llegaron cosas alguna cosa habrá que no llegue bueno señores perdona cuando lleguen los piquetes y multipliquen el efecto a base de romper camiones y tal a ver si defiendes también esa actitud yo no estoy defendiendo a la violencia Javier en ningún momento ni los piquetes he defendido el derecho de la gente a manifestarse de manera pacífica a ir a la huelga exactamente igual que cuando gobierna la derecha fastidia una huelga no os preocupéis no os preocupéis y también la gente sabe que cuando si gobierna un día la derecha se está manifestando contra el empresario no se puede decir ese tópico mira porque la huelga general más grande que se ha hecho en España se le hizo el 12 de diciembre a Felipe González a Felipe González Antonio vamos a preguntar sobre los sindicatos la semana que viene ¿te parece? hablamos de los sindicatos ¿cuál creen ustedes que es el papel de los sindicatos ¿tú de verdad te crees que alguien como has dicho tú factura mil teniendo gastos de 2.500 y sigue un mes otro mes otro mes al segundo mes no puede aguantar nadie por cierto ha dicho Antonio que esa vacuna la pandemia el COVID continúa a menor escala pero sigue y además sigue preocupando no nos engañemos ni tratemos tampoco de olvidar un problema que está ahí en los datos del COVID con contagios con fallecidos en menor escala pero ojo son fallecidos y con una nueva campaña de vacunación para los mayores de 65 años en la atención primaria y con una próxima de refuerzo una próxima vacuna de refuerzo que será la cuarta para muchas personas y que ya se está planteando paralelamente la vacuna contra la gripe mi opinión personal si les vale yo me he vacunado con las tres no he tenido COVID repito no lo he pasado y si lo he sufrido pues no me he enterado o no lo he tenido ni me he enterado me vacuné junto con la tercera dosis también de la gripe pero entiendo que hay personas a las que las vacunas les han provocado algún rechazo se pregunta mucha gente si se puede vacunar contra el COVID y la gripe al mismo tiempo evidente que sí también es evidente que existen según los expertos en medicina factores hormonales o genéticos que influyen o no en la reacción de cada cuerpo a otros la vacuna de la gripe le sienta muy mal y próximamente tendremos el braserillo de la salud con el doctor Joaquín Álvarez de Gregorí al frente de los especialistas que nos visitarán para aclarar estas dudas para vosotros y siendo consciente Jerez que hay ciudadanía a favor y en contra cuál es vuestra experiencia bueno yo estoy pendiente de la próxima vacunación todavía no ni me han llamado Antonio sé que se ha vacunado por cierto te avisaron no fui a pedir hora no soy ya como soy pasado de edad estoy en el tramo que decía hay gente que dice que sí y gente que dice que no y además me lo preguntaba cuando se dice por ejemplo que no es de la vacuna con qué experiencia se dice por una experiencia traumática que hayan tenido porque piensan que puede ocurrir algo yo mi experiencia ha sido positiva en todo caso con los efectos secundarios de las vacunas parto de decir que me he vacunado de la cuarta de la cuarta dosis al mismo tiempo de la de la gripe y me vacuné ayer y no he tenido fiebre ni dolor de cuerpo pero está en la calle eso ¿verdad? y yo he leído mucho a este respecto y he preguntado a gente que entiende y unos están a favor y otros están en contra médicos sé que médicos a los que yo he preguntado directamente me han recomendado no vacunarme ¿hay médicos que vacunan de la gripe o del COVID? de las dos cosas hay médicos que recomiendan no vacunar hay sanitarios que no se vacunan eso lo sabemos me supongo eso ya no sé no he preguntado a cada uno pero sí he leído informes y mucha documentación al respecto y es cierto y hay mucha gente que lo ha pasado mal a partir de las vacunas y otras que te dicen que no sientes que como si nada bueno yo creo que el porcentaje es evidente que ha sido mucho más positivo que negativo es que la excepción por eso digo ha sido si no estaríamos imagínate bueno los informes no hablan de excepciones hablan de efectos secundarios pues uno de ellos por ejemplo de las vacunas hablan sobre pues el aumento de pérdida de sangre en las menstruaciones femeninas a ver también se habla siempre hay gente que achaca todo yo he oído lo habrán investigado he oído cosas barbaridades y yo catalogo como barbaridades las cosas que se dicen cuando no se tiene una eficiencia científica cuando no se tiene un conocimiento yo me fío de los médicos es decir me fío de los profesionales o de los científicos y hay gente no es que los ictus ictus ha habido siempre sí ha habido siempre no es noticia que 10 millones de vacunas no te hayan producido ningún efecto pero que una sí es que el ictus antes de la pandemia el ictus viene asociado a la vida que llevamos al estrés que llevamos antes la vida queda más tranquila no quiero decir sedentaria y entonces bueno hay gente que le va a ver tú qué opinas de todo yo creo que primero hay que fiarse de las autoridades sanitarias siempre aunque puedan meter la pata alguna vez la tónica por lo general saben de lo que hablan y lo que dicen cuando hablan de una vacuna yo creo que ya lo dijimos aquí una vez cuando te hablan de una vacuna que tiene el 90% de efectividad que eso lo firma cualquier gobierno cualquier autoridad sanitaria pues piensa que si vacunamos a 40 millones de personas del COVID hay 4 millones de personas a las que no les va a funcionar la vacuna es el 10% de no efectividad y sin embargo se firma luego ha habido una noticia que además ha generado mucho miedo y mucho tal que ha sido la comparecencia de los técnicos o de los responsables de Pfizer ante la Unión Europea y una declaración que dijeron que se ha malinterpretado como que diciendo que no era muy válida que no se habían tenido en cuenta efectos secundarios por la rapidez por la rapidez pero luego ya se ha desmontido totalmente en el sentido que efectivamente si una vacuna por lo general tardó 10 años en desarrollarse mínimo y la tienes que desarrollar en un año y pico tú no puedes tener control de efectos secundarios jamás pasó con la penicilina en su momento pasó con la penicilina en su momento muy breve por favor que quiero plantear más cosas interesantes realmente no me siento con autoridad para poder hacer un consejo la mía estupenda la verdad que yo apenas tuve unas décimas de fiebre cuando me vacuné de esa tercera dosis pero no sé quién para recomendarle a alguien que se la ponga decía antes Javier con buen criterio que hay que fiarse de las autoridades yo así lo he hecho aunque me recuerda otro maestro del periodismo como Truman Capote que decía si tu madre te dice que te quiere contrastalo no me pido de nadie pero fíjate me ha llamado atención sobre todo por llevar un poco al terreno mío de la comunicación que Antonio nos ha dicho que a él nadie le ha avisado para irse a poner las vacunas que ha sido él de motu propio el que ha pedido cita para esto y yo sé que esta semana pasada recibió una carta firmada por Emiliano García Pagé en la que me recordaba que tenía que hacerme la detección precoz del cáncer de colon pues yo te voy a decir una cosa a mí me lo estuve hablando el otro día a mí que me lleve un presidente para decirme mire usted señor Romero vamos a introducirle por el colon la colonoscopia pues mira pues que me esquire para el presidente lo agradezco que sea más suave que no me llame un indú no, no, eso de verdad no, no que parece que no te la hagas el presidente no, ya pero me avisa me avisa me avisa y oye que te avise un presidente para esos menesteres está muy bien está muy bien hablando de salud esto no está en el guión ¿os ha afectado el cambio de hora? venga un mono de sílabos los primeros días sí ¿en Semprun? no vamos a ver ¿por qué el debate continúa siendo que los hay a favor de someternos al horario de Merillano de Greenwich que coloca el uso horario por ejemplo de Portugal y de Canarias una hora antes como en Reino Unido y a España la dejamos en una isla de interior con un horario de invierno con pocas horas de luz porque si nos están diciendo que hay que ahorrar en luz pues dejemos el horario de verano y abiertas las terrazas con este otoño tan atípico de buen tiempo si hay que ahorrar energía no podemos tener tampoco los escaparates encendidos a las cinco y media de la tarde con menos gente incluso y sobre todo no tengamos más depresivos al personal porque este es un horario que se instauró creo en la época de Franco lo va a decir Semprun por el horario aliado de Alemania según está documentado ¿no? y no se ha cambiado y lo de que habría que cambiar hábitos pues tampoco lo veo que pueda ser un problema porque se puede comprobar que la gente en verano pues con el otro horario sigue comiendo y almorzando a la hora de siempre y se sigue acostando más o menos a la hora de siempre Semprun creo que hay muchos partidarios y más con la que nos está cayendo de energía que tenemos pocas horas de luz hay que que a lo mejor tenemos que estar en el otro horario yo creo que ¿tú crees que no? ¿por qué? yo creo que el problema ha desaparecido con el hábito de vida español es decir eso tenía sentido antes cuando la televisión acababa a una hora el 30 y estaba 11 y media que es algo horroroso el 30 y en el Reino Unido estaban 9 ya pero déjame terminar los españoles se levantaban iban todos a clase a trabajar no sé qué y el himno nacional sonaba se acababa la televisión y no había nada que hacer en las casas y la gente se metía en la cama entonces tenía sentido organizar la gente salía los chavales jugábamos en la calle cuando no había televisión pero tenías pero da igual pero da igual porque al final tu hora en la calle con el sol no varía pero entonces que no entienda yo a ver que entienda la gente lo del horario mantener este horario por antes se cambiaba el horario para que tú cuando te levantaras por la mañana coincidiera con la luz del sol te acostaras con una hora menos y ahorrabas luz el país entero pues ahora vamos a ahorrar más pero no ahorras ahora porque el print time de las televisiones es de doce y media a una olvídate no, no me olvido porque quiere decir que la gran mayoría de los españoles nuestras casas están a pleno rendimiento hasta las dos de la mañana con lo cual no hay el cambio de horario no te ahorra luz para nada a ver, venga ¿qué pensáis todos? venga Antonio yo ya dejé de pensar en el asunto únicamente me adapto cuando llegue el cambio de la horaria he dejado de molestarme pero el horario de verano te va bien sí, me va bien y el horario de invierno pues también de verdad dejé ese debate si ahora y lo trataremos más adelante con la ley de memoria democrática lo que se trata es de quitar cosas que quitan el horario que quiten ya el cambio de horario que a mí me mata que yo soy una persona muy solar que me gusta la luz del día me da vitalidad que a mí me diste a las nueve de la noche en verano que salga a la calle te digo ahora mismo me lo dices ahora a las seis y media te digo qué pereza entonces luego que creo que además que lo que está diciendo Javier que ya no se ahorra como se ahorraba antes porque nuestros hábitos de vida nos llevan a estar despiertos hasta la una de la madrugada nadie se acuesta antes de las doce y media o una muy poca gente en televisión ahora mismo es a las de doce a una bueno la gente ya se sienta poco al 40 y solo a ver el verdadero a las diez de la noche los martes el brasil y empezar a dar diez porque Brasil es otro ejemplo a mí no importaría empezar a las nueve pero claro está la gente trabajando también pero 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 en verano tenemos otro horario pero si es que lo que yo creo es que no debiera haber dos horarios a lo largo del año que pongan uno y que ese valga y ya nos adaptaremos a las horas de luz y no tienes por qué andar cambiando de verano de invierno pero pero no pongan el otro que sea el bueno que sea el normalizado en la mayor parte de Europa bueno pues vamos a normalizar porque y os pongo un ejemplo mira en Dubái que al suelo yo ir de vez en cuando por allí coño los emiratos árabes descansaban el domingo era fiesta el domingo o sea el domingo era laborable y la fiesta era el viernes y el sábado bueno pues ya han llegado que hay que armonizarse con el mundo y tienen la fiesta el sábado y el domingo pues en Portugal Antonio que no existe la palabra lunes lo sabe ni martes ni miércoles ni jueves ni viernes que se llaman de otra manera primera feria segunda feria en Portugal están planteando quitar un día más no quitar un día más de trabajo es decir en vez de trabajar de lunes a viernes trabajar de lunes a jueves eso está planteando eso también en España y es verdad que en Portugal se cena antes se come antes una hora antes todo una hora antes bueno si ponemos un único horario no tendríamos este debate ha dicho la palabra el bacalao está buenísimo ha dicho la palabra normalizar ante Villan nos vamos a policía ya vamos a policía si no vale dice Ricardo Barrera mi realizador nuestro realizador que no vamos a policía tenemos un bloque tenemos que hablar de la ley de memoria democrática o como se sigue conociendo la ley de memoria histórica que todavía ha conocido conoce mucha gente esa ley de memoria democrática que ha pasado estos días atrás por un capítulo más según ha señalado el país el gobierno prepara la exhumación del teniente coronel Jaime Milán del Boch enterrado aquí en la ciudad donde estamos teniente coronel era general en la crista del alcázar de Toledo que está enterrado junto a otros militares y civiles que defendieron el alcázar durante el asedio de julio a septiembre de 1936 pues este tema tan complicado para muchos pero tan normalizado para otros es el que vamos a debatir enseguida con Antonio González Jerez con Javier Semprún con Antonio Illán y con Carlos Bermejo aquí en El Braserillo señores la ley de memoria democrática la ley de memoria histórica repito que mucha gente todavía conoce así ha pasado un capítulo más ha tenido un capítulo capítulo más y sigue teniendo pues cierta visibilidad ya que ha pasado estos días atrás por un capítulo el gobierno está preparando según el diario El País la exhumación del general Jaime Milán del Boch enterrado en la cripta del alcázar de Toledo que no se puede visitar junto a otros militares y civiles que defendieron a este edificio al alcázar de la ciudad imperial durante el asedio de julio a septiembre de 1936 Milán del Boch participó en el 23 de febrero declarando el estado de sitio en la región militar de Valencia los restos de este militar descansan en un espacio visible pero repito cerrado al público que solo se puede visitar con autorización previa recordemos que el alcázar de Toledo acoge el museo del ejército dependiente del ministerio de defensa y a cuenta de la nueva ley de memoria histórica pues el gobierno tiene una lista de tumbas que desenterrar el ministro de la presidencia y relaciones con las cortes y memoria democrática Félix Bolaños avanzó hace unas semanas que se van a tomar las decisiones pertinentes para hacer cumplir esta norma esta ley entre ellas la exhumación de los restos del general Gonzalo Queipo de Llano que ya se ha producido como ocurrió el pasado jueves a las 2 y 20 de madrugada que junto a los restos de su mujer Genoveva Martí Tobar y del auditor de guerra Francisco Borquez vecina fueron exhumados en la basica de la Macarena de Sevilla familiares de ambos militares permanecieron en el interior del templo durante la exhumación mientras que desde el exterior llegaban los gritos de un activista de la memoria por su parte la familia de José Antonio Primo de Rivera ha solicitado alabar del Valle de los Caídos y a la Comunidad de Madrid a la delegación correspondiente de Sanidad exhumar del Valle de los Caídos los restos de Primo de Rivera en un acto que según la familia debe permanecer y permanecerá dentro de la estricta intimidad familiar como han dicho textualmente sin que pueda convertirse en una exhibición pública propensa a confrontaciones de ninguna clase entre españoles Antonio González Jerez va a ser noticia Toledo por esa exhumación que ya se anuncia por parte del gobierno del general Milán del Bosch y no sabemos si va a ser tan privada tan íntima como ocurrió en Sevilla de madrugada solo con los familiares con una activista estamos viendo las imágenes que acompañan también a esta información ¿no? no sabemos cuál va a ser ese escenario para sumar a Milán del Bosch y a Moscardó de momento Moscardó no se hablan si se habla de Milán del Bosch yo creo que ya los dos los dos no tiene sentido tener dos episodios pudiéndolo solucionar entre comillas en uno de un tiro es que esta cuestión estamos hablando claro del suceso del episodio más traumático y grave que ha tenido este país en décadas y lógicamente todo esto es muy delicado que indudablemente hay muchas cuestiones que solventar solucionar y agravios que se han producido pues darles una buena solución sin duda pero lo que está bien claro que la realidad de este país es la utilización política que eso es lo que nos tragamos y comemos todos los días y cuando se votó esta ley en el Congreso de Diputados pues recientemente también se dio era un caso evidente de que España está partida en dos porque la mitad prácticamente de los partidos votados de una manera y la mitad de otra cuando se trata de utilizar de esa manera política pues todo se desvirtúa unos pensaban que se cerraba en heridas con esta ley y otros en cambio decían que se abrían viejas cicatrices y en eso estamos y lo malo es que todo esto va a seguir durante mucho tiempo pues estando ahí sin darle una solución sensata porque muchos piensan que bueno con la transición además cuánto tiempo han pasado es que han pasado muchos años y mucha gente pensó que con la transición a expensas de hacer de solucionar esos agravios para mucha gente pero que ya lo habíamos superado pero que se coloca en el primer lugar del escenario político y en estos tiempos que lo hablamos en el primer bloque si os acordáis de cómo está la sociedad española actualmente de enfrentada por la política pues es un ingrediente más además este tipo de ingredientes son todavía más viscerales que cualquier otro Antonio Illán yo no estoy de acuerdo contigo en parte pero no en el fondo del asunto yo creo que la ley de la memoria democrática antes llamada de memoria histórica pero que mucha gente conoce como memoria histórica en la época de Zapatero se hizo la ley de memoria histórica pero esta que se acaba de aprobar se llama ley de la memoria democrática y yo creo que esta tiene un enorme valor precisamente es el de solucionar ese enfrentamiento político porque lo que quiere hacer y hay que leérsela leérsela el preámbulo que es muy interesante leerse el preámbulo de esta ley y los objetivos que persigue es la creación digamos de una pedagogía social para que nunca más se garantice que nunca más vuelva a ocurrir algo de esos hechos de los que estamos tratando de resolver en este momento y también por ejemplo ya que hablabais de dos sitios emblemáticos como la basílica del valle de los caídos cuelgamuros ahora o la cripta del alcázar o la basílica de la macarena de Sevilla pues hay que tratar de hacer de esos lugares no algo ideológico sino unos lugares de la memoria donde la memoria sea compartida la memoria sea democrática la memoria sea de todos yo creo que la ley es muy clarita es una ley que no tiene sectarismo político de ningún tipo y es una ley que viene a poner los fundamentos de un acuerdo o a sellar los fundamentos de un acuerdo social Jope Antonio si lo que te acabas de decir no lo pudiésemos creer sería genial pero si tú me dices que la ley de la memoria democrática que es todo menos democrática porque es sesgada está perfectamente acotada selecciona los tiempos para que siempre favorezca un tipo de ideología frente a otra lo podemos llamar democrática porque si fuese democrática el asesinato por ejemplo por el guardaespaldas de Largo Caballero de Calvo Sotero el 13 de julio del 36 también se contemplaría dentro de esta memoria democrática pero eso se deja fuera porque eso no conviene por lo tanto no es democrática es sectaria pero podríamos entrar en este debate que sería mucho más profundo y largo y entiendo que no tendríamos tiempo pero es por resumirlo ¿este tema de verdad está en la agenda de los intereses de nuestros ciudadanos? ¿o es que cada vez que el gobierno de España se enfrenta a una crisis del paro sin precedentes nos volvemos a poner a las colas de desarrollo educativo tenemos los precios más caros de la electricidad del gas y de los carburantes de Europa soltamos la bomba de humo franquista para que los árboles no nos permitan ver el bosque de esa realidad yo de verdad si pregunto a mis padres ¿qué les preocupa para mañana? estoy seguro de que no me dicen sacar a Keipo de Llano de la Basílica de la Esperanza Macarena a Milán del Bosch de la Crista del Alcázar o al General Moscardo creo que eso no son los temas que ahora mismo nos centran pero sí que te voy a dar una cosa que dices hay que construir espacios de memoria y voy a ser muy breve pero en torno a esto porque antes lo ha dicho magníficamente Antonio el espíritu de la concordia de la memoria de los pactos de la transición se han roto 85 años después de que terminase la guerra que se dice pronto 85 años después Keipo de Llano llevaba enterrado en la Basílica de la Macarena 76 años no creo que eso sea de una urgencia vital para un gobierno que se tiene que enfrentar a otros asuntos y por terminar y solamente son 30 segundos a mí me contaba un día Suárez y Llana el hijo del presidente Suárez que cuando ellos llegaron a la Moncloa terminaban la jornada y su padre pasaba al salón con ellos y un coronel que tenían de ayuda de cámara de ayuda del presidente del gobierno pues siempre decía mi presidente si no necesito usted de nada más me retiro y una noche Suárez fue especialmente espléndida en el agradecimiento a este coronel y su hijo le preguntó que por qué y entonces le explicó dice mira yo hoy tenía una reunión con diferentes jefes de estado de diferentes países y después una con Santiago Carrillo no quería que Santiago Carrillo entendiese que le estaba dilatando su reunión porque se estaban prolongando las que tenía antes y entonces mandé a la persona de más autoridad de la casa del presidente que era este coronel a que lo atendiese y durante todo el día estuvo enseñándole la pinacoteca la biblioteca las cuadras los coches del garaje y cuando terminó este hombre le dijo presidente hoy por fin he podido servir a España de la manera que a mí me había gustado con un sacrificio personal porque mire esta fotografía de este señor con un bigote con un tiro en la cabeza es mi padre que murió en paracuellos del jarama cuando personas que quizás también la memoria democrática tendría que poner en su sitio como por ejemplo Federica Monseni o como el propio Santiago Carrillo presidentes de la junta que permitieron ordenaron el asesinato de 2.500 personas mi padre fue uno de esos asesinados si ese señor fue capaz de atender con ese servicio a España al que firmó la orden de fusilamiento de su padre como nosotros 85 años después no vamos a ser capaces de que nos importe un rábano donde están enterrados estos señores te ruego que te leas la ley de memoria democrática estoy muy emocionado cuando opinas con esa vez deberías leértela pero vamos a ver la opinión la necesidad y la urgencia de los españoles la decide el parlamento español no hay otra vía es decir si es el parlamento español el que decide lo que interesa a los españoles y lo que hay que legislar y lo que urge legislar de las dos ideologías hay una que desde el principio de la guerra fue la que ganó la victoriosa la que llenó de monumentos de placas de homenajes a los suyos y encima de ignominia de vergüenza y de olvido a los demás entonces la prueba de que la primera ley de memoria histórica que tan denostada fue que luego Mariano Rajoy tuvo una mayoría impresionante y no la derogó ni la tocó quizás por lo mismo que te contaba yo de este ejemplo pero bueno por eso te digo ni la tocó porque cuando te metes en el asunto te das cuenta que todo el mundo tiene derecho a enterrar a los suyos primero a saber dónde están a enterrarlos y a recordarlos y homenajearlos en Keipo de Llano a mí Keipo de Llano que esté Keipo de Llano en la Macarena es una afrenta a la razón a la historia y a la religión te lo digo así de claro es decir un tipo como Keipo de Llano es una afrenta que esté al pie de un altar pero es una afrenta además para los propios católicos es uno de los mayores responsables de que la guerra civil desde el 36 fuera un baño de sangre en las retaguardias son más de 40.000 personas en meses y es el tipo que decide que el régimen de terror es el que se necesita para sustentar una ideología y que venía a salvar la república porque además Keipo de Llano por la radio dice viva la república y pone el himno de riego es decir es si tú estudias la biografía de Keipo de Llano es una vergüenza nacional y es una vergüenza para el ejército un tipo que siempre está dando golpes de estado en virtud de sus intereses y sus afrentas personales que lo intenta que se enfrenta a Alfonso XIII que se enfrenta a Primo de Rivera que va por la república que se enfrenta a la república que se enfrenta a Franco todo por sus intereses personales y su ego pero que encima se traduce en un baño de sangre en la retirada se venga de Málaga se venga de Málaga de mala manera y organiza el bombardeo de la desbandada por pura venganza personal es una vergüenza y hasta el propio Franco y los propios militares se avergonzaban de él pero esa vergüenza no voy a dejar pero esa vergüenza también pero también ha estado el militar el militar es del otro bando entonces también hubo mucha vergüenza Javier yo no entro a valorar nombres y apellidos porque somos personas muy jóvenes yo siempre pero 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 carriño carriño al que se acusa de paracuellos y posiblemente sea verdad luego tuvo la oportunidad de redimirse y de ser fundamental para la reconciliación entre españoles que lo de que me parece me parece perfecto lo que has hecho pero no si tuviéramos que dedicar a lo mejor pues alguno de vosotros también le dedicaría a algún asesino a algún asesino que dijo que iba a acabar con la lucha obrera porque iba a acabar con la otra clase javier solo y yo y no es un programa para enfrentar sino para para unir sobre todo no yo estoy escuchando la ley de cuatro personas y algunos con una sensibilidad muy joven pero bueno tiene su sensibilidad y que evidentemente tiene tiene todo el respeto pero decir que que aquí podría no estás en tu derecho decir que es una deshonra que esté frente a un altar lo que es una deshonra era que las personas las curas y las monjas que fueron asesinados por simplemente esa condición de ser curas y monjas por un bando de esa maldita guerra que evidentemente pues hizo que se perdió sindicalistas por ser maestros no sé si podemos dar seguramente lecciones personajes perversos en sí mismo pero yo creo que esa página la tenemos que haber pasado ya hace hace tiempo y efectivamente y dedicarnos aquello que digamos solvente algunas injusticias que insisto que ha habido pero es que ponemos siempre el foco pero siempre el foco lo que es mediático que si el general tal general cual sale pues posiblemente haya que poner más foco en algunas personas anónimas olvidadas que eso sí hace falta que se repare ese daño que tuvieron las familias pero siempre ponemos el foco lo mismo además la utilización política es que es descarada lo que me molesta es eso es que es descarada y el momento que más interesa y le decía es la prueba en el congreso de diputados claro por supuesto las mayorías tienen esa facultad de someter de someter al criterio lo que les interesa pero bueno carlos carlos quizás precisamente javier por esa capacidad de no romper unos pactos de concordia de transición porque transición es cuando pasas la página es cuando ya has pasado a la página y ahora intentan reescribir una historia que ya está hecha terminada y bien atada con unos fines muy partidistas no es saldar una deuda es simplemente utilizar de manera unilateral el retorcimiento de la historia 31 al 36 tenemos que analizar a todos los nombres a los sujetistas a todos los sociales por favor al paso de una familia de terrateniente le soltaban un tiro por favor antonio antonio ya bueno y perder la guerra se hace buenos y pagaron en todo pero no saben dónde están y están en fosas comunes muchos de ellos si tienen derecho a encontrar otros tantos como el precio ha aparecido el gesto que creo que no ha pasado se ha percibido esas palabras que he nombrado esas palabras que esas declaraciones de la familia de josé antonio primo de rivera que han dicho que no quieren un circo con esto y que ya fue bastante lo de franco y que de una manera discreta y para como han dicho para no confrontar yo creo que es un gesto y unas palabras que definen la educación de estas personas o el no remover y que han dicho exactamente con la misma intimidad queremos quitar quitar de en medio a nuestro de valle los caídos a nuestro familia es que eso yo creo que debiera ser el ejemplo para la puesta en práctica pues a mejor de los milán del bosque y moscardo también no pasa con eso con un equipo de ellos siguen dando ejemplos y hacen del alcázar pues eso que estábamos diciendo un lugar de memoria donde todos pero me parece muy razonable muy correcta y sobre todo muy políticamente aceptable esa actitud de la familia de primo de ribera asesinado por el otro lado y llevarlo a una cosa antonio a donde ellos crean conveniente lo que más ha llamado la atención es que en la sumación de que hay poder ya no no había nadie exceptuando los cuatro familiares más que hay un activista una presunta activista una señora que estuvo allí gritando y demás a nadie de sevilla le ha interesado esto ni ha habido algarada ni ha habido nada de verdad esto es lo mejor que se haga más que se hagan con normalidad más discreta no ser consideradas como normales es lógico sacar del alcázar a milán del bol y a moscard hoy que los entierren pues donde creo que la familia es lógico y porque en el alcázar si el alcázar puso un sitio el encargado de la defensa del alcázar ya todo era el sí pero en general de siempre el ejemplo que quizás sea burdo pero vas a entender yo estudié en la universidad pontificia y tengo la prebenda de poderme casar en la clarecía de la universidad pontificia lo que perdóname que te digo que es muy burdo pero que vas a entender lo que lo vas a entender como he estudiado en esa facultad me permiten poderme casar en eso la basílica de nuestra esperanza de nuestra señora la esperanza macarena de sevilla es una iglesia de titularidad estatal municipal o es de la hermandad de la macarena si es iglesia desde luego tiene que ser de la iglesia la naturalidad del edificio el estado tiene competencias para sacar de un sitio privado de una hermandad de la universidad de castilla la mancha va a coger está cogiendo mejor dicho desde este martes 8 de noviembre que está a punto de terminar en la primera edición del congreso de memoria democrática en castilla la mancha esta iniciativa que se desarrolla hoy martes y este miércoles 9 de noviembre está encuadrada con el propósito de promover el conocimiento de la historia reciente de la región en la lucha por las libertades y según nos informan pues desde la universidad regional y al mismo tiempo pues para para facilitar la tarea humanitaria de identificación y digna sepultura a las víctimas de la guerra civil dando cumplimiento como dicen antonio y javier a los principios de verdad justicia y reparación de esta ley sobre los lugares de memoria que al final siempre están sujetos a interpretación yo creo que no hay mejor lugar de memoria que una biblioteca y que una hemeroteca y que el de verdad y que la persona que de verdad sienta que el tema le duele le importa y le interesa que estudie lea y saque sus propias conclusiones pero el país no puede seguir no puede seguir con un reconocimiento yo comprendo que hay gente en madrid también quitaron la placa de largo caballero se montó un problema y quien habla ya de la placa de largo caballero en madrid es decir cada uno lo que tiene que hacer es el que todos tenemos abuelos y mis abuelos que han vivido ese problema estudiemos leamos y saquemos nuestras propias conclusiones que creo que lo habéis vivido los cuatro también por lo menos yo en mi casa porque esa gente que nos está viendo muchos de ellos no quieren hablar de esto porque esa gente no ha querido remover sean de un bando de otro hubieran porque todo el mundo perdió a alguien de la familia en esto y yo creo que recordar es volver a vivir yo pienso que es por eso no pero a mí también mis abuelos me ha enseñado a que esto de esto no se hablaba era una cosa tabú o quizá que les traían a los recuerdos o le traía muy malos recuerdos así si se hubiera hablado más en las casas había miedo sí señor bueno señores estabas hablando de los abuelos y nos hemos dejado un tema sobre la mesa que es la pobreza muy práctica la pobreza por un cambio climático y otro 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 más importante cual y es el de dar comidas a los mayores de 65 años en los pueblos de menos de 5 mil a ver qué me parece muy interesante antonio la noticia es la siguiente si el gobierno de castilla la mancha a través de las diputaciones señores en las zonas rurales de castilla la mancha va a hacer una operación social importante que va a ser la de repartir 23 comidas y un menú especial en navidad a los mayores de 65 años vale habrá personas mayores de 65 años que tienen comida que no que no es necesario no vale porque se va a hacer javier nada estamos fuera de tiempo por cierto no os preocupéis que el tema del cambio climático artista y pobreza lo trataré cuando estoy los cuatro vale no porque se va a ser muy breve 30 15 segundos primero porque es una función social de estamos hablando de lo mal que están las cosas hay gente que tiene problemas de soledad y de dificultad de atención y recordarte que está aprobado por unanimidad en la diputación de toledo son con fondos de generation next generation fondos europeos y en el momento adecuado pero sí que esto está inventado de toda la vida cuando llegan unos determinados momentos de cada legislatura pues hay cuestiones más apropiadas entre comidas que hacer dos específicos pues se puede hacer para eso es que no les hubo legislaturas donde no había manera de gastarse un momento de gastar el menú y eso los diferenciados bien para que quede yo muy transparente y amigos y tiene se va a licitar la disputación en el caso de la disputación de toledo va a licitar creo que de momento la diputación ha informado que van a ser 700 personas en castilla hay gente que lo necesita y eso está clarísimo y hay que hacer esos esos esfuerzos como los bancos de alimentos los bancos de alimentos están en crisis de abastecimiento no están llegando los productos perecederos alimentos y productos que antes llegaba porque porque la sol la solidaridad también es cara porque esas almas solidarias que llevaban tantos alimentos a los bancos de alimentos pues no están llegando no tenemos un vídeo de cipriano que pondremos la próxima semana pero es que también cáritas se está diciendo que están atendiendo al 77 por ciento más de personas sin hogar en los centros de cáritas de toda castilla la mancha y de toda españa así que fíjense cómo está el tema de la pobreza y van con alimentos ahora se va a poner en marcha la gran recogida de alimentos en tiendas y supermercados así que por favor colaboren antonio y llan muchísimas gracias javier es un placer tenerte aquí igual que no tenerte de antonio gonzález jerez carlos bermejo muchas gracias a ustedes recordarles cuídense mucho e intenten ser felices y y y y y y y y y